Hoy no jugamos al fútbol, bueno, yo nunca juego al fútbol, pero claro, es que estamos en Dribbling, que está en el Teatro Marquina, con Nacho Fresnera, con Álvaro Rico, hola. Y claro, esta hora de teatro, pues tiene algo que ver con el fútbol. Algo que ver tiene. Algo que ver, ¿no? Sí, 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 es la excusa para hablar de otros temitas, pero sí, sí, el fútbol está presente todo el rato desde el título, Dribbling, pues sí. Ahí está. Sí. Bueno, tenemos aquí a Álvaro Rico, que das vida a un futbolista que se ve metido en un enredo, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, vamos a descubrir la intimidad de este futbolista que está en uno de los momentos más álgidos de su carrera y que se va a ver envuelto en un presunto, en una presunta agresión sexual. Esa es la columna vertebral de Dribbling. También vamos a conocer los excesos que tiene el personaje, la noche, el mundo de la fama, el dinero, todo eso. El camino que a veces no es bueno para evolucionar futbolísticamente. Yo iba a dar una patada al balón, le voy a dejar ahí, mucho mejor. No, no, yo no sé jugar al fútbol, o sea que... Nosotros para una buena... ¿Tampoco? Nosotros tampoco, pero es lo de menos. Un actor siempre tiene que parecer que lo hace, aunque no haga falta. Ahí está, ahí está, claro. Bueno, tú das vida al representante de... Evidentemente no soy el futbolista porque ya estaría un poquito... Bueno, oye... Sí, por mi físico. Oye, yo les veo estupendos a los dos. No, yo soy el representante del muchacho, el que le lleva desde un equipo de barrio hasta la cima del fútbol mundial. Y ya te digo, utilizamos el fútbol para hablar de otro tipo de cosas, de relaciones, de derecho, de respeto, en fin, muchas cosas. Claro. Oye, ¿es la primera vez que trabajáis juntos? Sí, sí, la primera vez que trabajamos juntos, yo a él, por mi edad más que nada, sí que lo seguía... Por su edad. No, pero por su edad y por mi edad. Eso es un poco, ¿cómo lo hacemos? No, pero es cierto que... Es cierto y él lo sabe, o sea, no me estoy inventando nada, que sí que lo seguía. He visto varios trabajos de él y cuando Ignasi me habló de que Nacho era una posibilidad para trabajar conmigo, pues oye, yo estaba encantado. Sí, claro, estupendo. Oye, por cierto, ¿tu papel tiene ese papel un poco canalla, maléfico de élite? No, 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 yo creo que no, son dos personajes completamente diferentes, nada que ver. ¿Y tu papel? Porque tú le intentas llevar por el buen camino o intentas... Claro, tú tienes que ganar dinero de él. Yo creo que partimos de la base de que el texto es del gran Ignasi Vidal. Que está por ahí. Que es director también. Hola, saludo. Es este con pintura intelectual, sí. El texto es un grandísimo texto. Entonces, aquí no interesa, creo que a ninguno de nosotros nos interesa hacer historias de buenos o malos. Creo que aquí ninguno de los dos saldría muy bien parado y creo que los dos tienen bastante déficit como persona, sí. Bueno, queréis ver Dribbling, Teatro Marquina hasta el... desde el 2 de septiembre hasta el... Hasta el 3 de octubre. Estaremos aquí de miércoles a domingo. Pues nada, es que se me había escapado a mí, he dicho, me vais a ayudar, ya está. Adiós, hasta luego. Adiós, adiós. Hasta luego, hasta luego.